Bueno, estamos acá con mi hermano Gaby y nos vamos a Córdoba Es la primera vez que viajo en un avión, así que vamos a ver qué se siente Acá estamos llegando, por fin Muy buena gente, estamos acá en Capilla del Monte, estamos con mi hermano Gaby Hola, ¿cómo están? Estamos yendo a El Paraíso Así que bueno, vamos a ir filmando y mostrando todo lo que hay acá ¡Nos vemos en un rato! ¿Qué dice ustedes de los con qué responsable perro que camina? Bueno, aquí podemos ver una manada de gansos ¡Se mueven en manada! ¡Muy bien en manada! ¿Cómo están? Acá estamos en uno de los mejores lugares de Capilla del Monte, llamado El Paraíso Este lugar, si ustedes lo ven bien, parece un lugar casi virgen ¡Gaby, Gaby, Gaby! Y hablando de vírgenes No sabes lo que pasó, me atacaron los gansos Estaba dándoles de comer y me picaron la mano ¿Pero cómo te van a picar los gansos? Vos estás loco, ¿cómo? Si son inofensivos, no hacen nada, dejate de joder ¡Sí! ¡Sí! Voy a agregar una 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 Ve en la una 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 Y todos los gansos ¡Sí! ¡Sí! Ve en nuestra una 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 otra ¡Vues por ver! ¡Sí! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Vamos! El babasito babalín, el babawiski, en el paraíso única función, de 12 de media hora hasta las 15 horas, vengan. Hola guerreros, hola guerreros, hoy vamos a hacer unas sentadillas en el paraíso, y después comeremos crema de marina, vamos. Hola guerreros, estoy controlando la hueva. Y esta preparada. Y es solo un bribe en Instagram. Y ya te ocurre más que puedas inspirarmos, y gracias a todos los coburnos. Y ya está. Bueno, hoy estamos en las ollas, que es la base del Cerro Vitorco. Y vamos a ver qué hay, ¿no? Vamos a inspeccionar el lugar. Me mojé el pelito recién, una cascadita y chiquitita. Bueno, dale, genial. Vamos. Me mojé el pelito. Me mojé el pelito. Bueno, estamos en las ollas. Ok, vinimos y nos tiramos un ratito acá, como pueden ver, a ver si puedo enfocar un poco mejor. Disculpe usted, ¿qué hace acá? Salga, que es mi propiedad. No puedo, es que tengo que subir la montaña. No se puede subir. ¿Y por qué no? Sí, espero que hay. Cuidado, usted no puede hacer esto, me está cagándole, mi hogar. Bueno, ese es mi hijito, se llama Titín. ¿Titín? Titín, yo soy Toto. Ah, bueno, mirá. No hay mucho por acá, Toto, ¿sabes? No hay mucho por acá. Porque ya hay para no crecer, si es grande, si es grande, si es grande, si es grande. Un saludo, si es grande, si es grande, si es grande, si es grande. Me paré la rúa y es como un remedio, como que te invitan a que te dice que vas a volver. Y si no, bueno, es agua que, si es una vertiente también, mucha gracia. ¡Gracias! 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 ¡Qué estúpido techo! ¿Querés decir algunas palabras por haberse dado el primer descanso? Sí, que el camarógrafo es un desastre porque me hace hablar antes de... Es que pensé que el desagrado... Creo que estoy bien, estoy un poquito cansado, pero es el principio, así que... Se vienen cositas, gente. ¡Venga, respeto! ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, ya pasamos el quinto descanso y estamos haciendo el camino hacia el sexto. Según Gaby, empieza lo jodido acá, empiezan los caminos más largos. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. El hombre, el hombre que subió. Vamos a ver qué nos depara. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se vea que se leetuan! ¡No se vea que se hace lo mismo! Vamos prende predator ¡No se vea que venidän sujeca que vean! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.